Oye, volvimos a Puerto Rico Gana, que bueno es apoyar a nuestros pequeños comerciantes y esto es Fiesta Juliana Decora. Si necesitas organizar un evento o decorarlo, tienes que llamar a Fiesta Juliana Decora cualquier tipo de eventos sociales, cumpleaños, bautizos, baby showers, gender reveals, bodas, quinceañeros y hasta graduaciones. Especializado en globos, también rentan todo tipo de props para tu evento, envases para candy bars, cilindros, mesas, stands y alfombras. Oye, para comunicarte con Fiesta Juliana Decora, puedes llamar al 787-307-2014. Búscalo en Facebook e Instagram, Fiesta Juliana Decora, para que vea sus trabajos. Oye, mira que bonitos están estos globos, perfectos para San Valentín, que viene por ahí. Llama a Fiesta Juliana Decora. Vamos por una pausa, estos Puerto Rico Gana y venimos ya. No te vayas. No te vayas.